Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chacalán, chicos, comenzamos con la saga de Brotherhood, que es el siguiente juego que viene después de Assassin's Creed II, así que prácticamente nada, vamos a revisar solamente que esto esté bien, creo que está bien en todo sentido, así que no debería haber ningún problema, por lo menos en los gráficos. Y vamos a comenzar la historia, ahora me pide agregar un nombre, voy a poner Desmond, no me importa el nombre. Yo seguro que vimos anterior. Ahora el vídeo se ve mala. Hace dos semanas los Templarios me encontraron, me encerraron, me ataron a una máquina que han construido para usarme, se llama el Animus, y en ella he pasado la mayor parte del tiempo, explorando los recuerdos de mis antepasados, descubriendo vidas enteras memorizadas en mi propio ADN. Primero reviví la vida de Altair Ibn Lahad, un asesino de las cruzadas. Los Templarios querían averiguar donde estaba algo llamado Fragmento del Edén, un antiguo artefacto capaz de doblegar la voluntad humana. Creían que tenían lo que buscaban, así que decidieron que yo ya no les era útil. Pero Lucy me salvó. Lucy. Cuando todo estaba perdido resultó que Lucy era una de los asesinos y me ayudó a escapar. Y ella ya se escritó. Esperaba que fuera el fin de mis desventuras. Pero solo era el principio. Volví a meterme en otro ánimos. Ahora estoy viviendo los recuerdos de Ezio Auditore de Florencia. Que eso fue lo que hicimos anteriormente. Buscando un camino. Con el efecto sangrado estoy convirtiéndome en un asesino más allá del nombre. Lo cual será muy útil ya que los Templarios se preparan para dominarnos. Nos han encontrado. Acaban de asaltar nuestro escondite. Hemos huido y buscamos un sitio donde ir. Pero no hay ninguno y no nos queda tiempo. Me llamo Desmond Miles y esta es mi historia. Ahora siento que por lo menos lo que viene a ser la calidad del video es menor a la calidad del video que yo tuve con el otro juego. Ok. Con el Ases 2. Ases 2 tenía mejor calidad de gráfica. Hasta el momento. ¿Cómo me has encontrado? Mario Auditore me trajo aquí. Y aquí hay mala interacción. Todavía en este momento no nos sirve jugar con el control. Así que no es posible. Que raro. ¿Rebeca? ¿Qué ocurre? Tengo que hacer unas pruebas. Ya te diré algo. Que raro. Me parece raro que este juego tenga menores gráficos que el otro. Pero bueno, en serio, ya que el otro supuestamente es más antiguo que este. Hay un error gravísimo en la capa, veamos, eso fue en el Vaticano, eso fue lo último que vimos prácticamente dentro del juego, entonces ahora cambié un poco y se ve un poco mejor de lo que se veía, o sea, yo tengo aquí en gráficos muy alto y todo en lo mayor que se puede poner. Y esa ropa era la ropa de Desmond Miles, o de Altair, mejor dicho. Y esta fue la última batalla cuando matamos a este weón que quería robarnos la weá, y ahí terminó el juego, o sea, el juego termina en esta parte exacta, que es lo que ya grabamos la última vez. ¡Suscríbete al canal! Y ahí los controles deben ser exactamente los mismos que los controles antiguos, la verdad. Ahora, ¿por qué no me deja correr? Me acuerdo obviamente de esto, que todos estos botones son iguales a los otros, la verdad. Siguen manteniendo la misma temática en movimiento y en botones, así que no. Ya, bueno, prácticamente me acostumbré también a usar... Sigue siendo lo mismo, a ver. ¡Oh, me caí! Sigue siendo exactamente lo mismo en los botones. Y de hecho, o sea, lo que aprendiste en el juego anterior lo tienes acá. Fíjense que estoy completamente sincronizado con Altair en el tema... De vida y todo. Fíjense que en el juego anterior yo tenía todo esto. Y tengo 53.000. Que, bueno, yo tenía más, pero bueno. Pues no dejes que te maten y podrás contármelas. Tendremos que pelear. Y los Borgia tendrán que llorar hoy la pérdida de muchos de los suyos. Sí, de cierto modo, igual me han dado un poco lo que tenía anteriormente. Y esto supuestamente es dentro de Roma, creo. Ahora, los gráficos cambiaron y se ve mucho más. Asesinos, Dios os hará pagar vuestros crímenes. Habéis profanado la santidad de este sagrado lugar. Estás juzgando lo que no puedes comprender. Se mantienen, yo creo que se mantienen. Son muy parecidos a los gráficos normales. Ahora, deberían haber implementado mejoras en algunas cosas. Así que, vamos a verlo en el transcurso. ¿Rodrigo ha conseguido herirte? Apenas. La armadura amortiguó el ataque. Ahora, nos pusieron ese símbolo de arriba que es nuevo. Y aquí, supuestamente, antiguamente, claro, sigue siendo exactamente lo mismo. Tengo todas las armas que tenía. Ahora, no sé si tengo la misma espada o la misma daga. ¿Qué vas a hacer? Debería. ¿Debería? ¡Salvarte, por lo que estoy viendo! No está mal para un viejo. ¡Cierto! Aunque no estás tan viejo. Vaya. Tiene siendo exactamente lo mismo. Ahora, lo que no sé es... Bueno, digo si la daga que tengo es la mejor. Yo tenía la mejor daga. Y claro, con esto, obviamente, accedía a la información de todo. Que eso también está igual. Ahora, creo que no estoy tan mal en el tema de poder subir. O bajar las cosas. Sigue siendo el mismo mecanismo utilizado anteriormente. Ahora es más cómodo jugarlo. Tener todos los juegos y poder jugarlo. A tener que haber esperado. A sacar la sangre. O sea, ni siquiera es... Bueno, falta uno, que es el origen. Que ese lo vamos a ver al final. Ahora. Ahora, tío, si te apuras... Apúrate. Ahora, mi tío. ¿Dónde chucha está hoy? Me pasa a veces que me equivoco. Ahora, igual, como les digo, mi entrenamiento... El entrenamiento sigue estando igual de no tan malo en comparación con cuando jugué en el Assassin's Creed 2. Y esta es una atalaya. Nosotros ya teníamos el fruto de leer. Pero debes darte prisa. O sea, yo no creo que el tío me engañe. La verdad que no me acuerdo. Entonces, vamos a jugar las sagas derechas, o sea, para saber la historia completa y eso es lo importante. Va a ser un largo periodo de juego, porque la verdad que es muy largo el juego, todos los juegos. Son ocho juegos en base a la saga. Y creo que con el otro, con el origen, son nueve. No sé si la vía de mi tío, que creo que es esta, me sigue produciendo oro o tiene nuevas mejoras. Entonces Minerva habló del sol. Habló de un desastre que ocurrió tiempo atrás, y de otro que volverá a ocurrir. Sí, pero en un futuro lejano, ¿verdad? Entonces no hay por qué preocuparse. Sí. Quizá nuestra labor ha acabado. ¿Tan malo sería eso? Hemos mejorado nuestro arsenal mientras estabas fuera. Ah, ¿y desde entonces es costumbre recibir a las visitas a cañonazos? Mis disculpas. Llegaron solo hace un par de días, y mis hombres aún están entrenándose en su uso. Me han mejorado más, bastante más. Ahora no me deja galopar. Me deja solamente andar así. Entonces pareciera que ahora van a haber más mejoras dentro de la ciudad. Es muy importante mejorar la ciudad. Muy importante. De ahí van a sacar todos sus beneficios económicos. Ahora, si es que hubieran más mejoras, porque uno no sabe todavía. ¡Bienvenido, Ezio! ¡Ezio! ¡Mirad, es Ezio! ¡Dejadme ver! ¡Bongiorno! ¡Solven! ¡Me alegra estar en casa! ¡Mirad, mirad a los dos! Este lugar mejora día a día. Gracias a ti. ¡Hermano! ¡Claudia! ¡Ezio Ditori! ¡Qué alegría volver a casa! ¿Cómo está madre? Está bien. He oído que regresabas, pero ahora te veo con mis propios ojos. La condesa de Forley vino a recibirte. No sabía que fueras tan famoso. ¡Caterina! ¿Aquí? ¿Entonces se acabó? ¿El español por fin ha muerto? Reúne a todos en el estudio de Mario esta noche. Os lo explicaré todo. Prepárate, Ezio. Tendrán muchas preguntas. Claudia, dile a la condesa que estoy deseando verla. ¡Deseando verla! Entonces aquí puedo hacer este un lado y a veces te muestran la historia contada por narración. Y a veces te la muestran de una forma. Ahora, no me están dejando entrar dentro de esta mierda. Y en el mapa, que esta era la forma más sencilla de hacerlo, obviamente. Vamos a ir a la memoria que está ahí. Vamos a ver. Siempre hay que ir a las memorias. Los libros. O sea, a ver. Yo creo que hay tres cosas importantes en Assassin's Creed que hay que saber. Una son los Kobe. Eso es una. Segunda son las atalayas. Y terceras son... ¿Necesitas ayuda? Hola. Las misiones de sincronización. Tu marido es muy afortunado. Yo soy la afortunada. Has venido a ayudarme. Veamos qué puedo hacer. Creo que antes te he dado una impresión equivocada. Mayúscula. Bueno, mayúscula para agarrar el objeto. Sí. No tengo marido. Las flores son para una fiesta. Estoy limitado. Me está coqueteando. A la fiesta de cumpleaños de Claudia Auditorio. Me está coqueteando. Si quieres ayudarme otra vez, necesito que un hombre con clase me acompañe. ¿Qué te hace pensar que tengo clase? Lo supe en el momento en que te vi. Nadie en este lugar anda como tú. Incluso Ezio Auditorio estaría impresionado. Ah. Es que sabes mucho de Ezio. Claudia habla maravillas de él, pero le ve muy poco. Por lo que sé, es un poco distante. Tienes razón. Sí, lo soy. Oh, no. Tú eres... Ezio Auditorio, sí, yo soy Ezio. La fiesta tendría que ser una sorpresa. Promete que no se lo dirás a Claudia. ¿Y qué me das a cambio de mi silencio? Seguro que puedo pensar en muchas cosas. Estaré encantado de escucharlas cuando lleguemos. No me salgas tanto del aire, ¿ves? Eh... Y ahora, el pago por mi silencio. ¿Un besito? Tengo algo en mente. Pero hay una condición. Dímela. ¿Un besito? Debes esperar hasta mañana. Si es tu deseo, entonces te dejaré. Valdrá la pena esperar, Ezio. Confía en mí. Confía en mí. Te voy a follar. Ya, entonces... Hemos sincronizado algo. Vamos a irnos al segundo tema de sincronización. Esta ciudad es hermosa y la verdad que mejor... Ojalá hubieran más mejoras porque lo necesitamos. No me acuerdo, la verdad. Hace tanto tiempo que jugué el Brotherhood que no les puedo decir si es que hay una mejora o no. Bueno, yo tengo que traer el caballo favorito. Con mayúscula puedo subirme a él. Ahora... Parece que no puedo correr. Mientras sí, estoy al lado. Ajá. Sí, no podía correr. Esto fue fácil. Ten. Gracias, Ezio. Ya no puedo seguir con los caballos. Prométeme que disfrutarás de tu vida. No pases tanto tiempo en batalla como tu tío Mario. Mis batallas ya están ganadas. Me alegra oírlo. Arrivederci, Ezio. Dos ayudas caritativas, ¿eh? Ojo. Y me pareciera que esta otra sincronización está arriba. O sea, en la muralla allá arriba. Creo. Y por ahí no puedo subir. Ah, sí, sí. Tal vez sí puedo. Tal vez puedo, ¿eh? No estoy seguro. O tal vez por acá. No, no puedo. Aquí no puedo. Es mejor subir por dentro. Cuidado aquí. Eso no estaba, por ejemplo, antiguamente. Ahora está. Y te cuentan una historia que a mí no me interesa leer porque no me interesa. Ah, ¿estos son los nuevos cañones? Sí, señor Ezio. ¿Puedo probar uno? Sí, pero... Vamos, díselo. No conseguimos que funcionen bien y el que los montó no aparece por ninguna parte. Entonces tendré que ir a buscarle. No pretendemos que pierda el tiempo. No os preocupéis. Ahora precisamente me sobra tiempo. Ya, y este tipejo debe estar claramente por el otro lado, ¿no? Me hice un poco de daño, pero nada del otro mundo, ¿no? No, no, bájate, bájate. A veces me pasa mucho esto que te subes. Me pasa mucho que a veces me subo por lugares que no debería. Por ejemplo, acá tengo la escalera y quería subir por la otra parte. Te van a estar gazaneando aquí, güey. Sálveme, Sere. Necesitamos que arregles los cañones de la muralla. Déjame. No reparo nada antes de las doce. ¿Sabes qué hora es ya? Hago cañones, no relojes. Si estás ocupado, los arreglará otra persona. Un momento. Nadie más toca mis cañones. Olga Zan. Los soldados no tienen respeto por la artillería. Esperan que un cañón funcione sin más. Hay que alimentarlo. Darle un poco de ánimo. Ahora solo tenemos instalados cañones sencillos. Pero he recibido un diseño de Francia. Un cañón de mano. Algo que llaman asesino de hierro forjado. Estoy seguro que es fallar. Imagínese disparar un cañón que se lleva en mano. Ese es el futuro. Están acá, ¿ven? Bueno, ahora ha sido más fácil venirnos por acá. Pero bueno. Nada hay que hacer, ¿ven? Ven acá, hijo mío. ¿Qué habéis hecho? Pues usarlos. No estaban listos para disparar. ¿Podríais haber matado a todos? Déjame ver. Su aliento sí que podría matarnos a todos. Vaya par de mentecratos disparando cañones. Bueno, pruebe. Ahora me toca a mí probar el arma. Y un punto de algo para probar la alineación. Bueno, por lo menos siento que funciona bastante bien. Igual es que tengan en cuenta que es un cañón del año del NIC. Pero así que... Tienen que... No lo voleo, guau. El mecanismo de mira funciona. El problema estará en otra mano. Ahora, el mecanismo de mira es lento. O sea, no es que se mueva. Sí, cinco a cinco. Menos hay alguien aquí que sabe disparar. Ahora, al otro. Ah, ok. Debo irme. Gracias por ayudarnos. Si oye los cañones mañana, no se preocupe. Nos adiestramos al amanecer. Lástima que no sirva de nada. Qué gracioso. Venga, al segundo cañón. Ya, bueno. Entonces, completamos las sincronizaciones de esas cosas. Ahora, en el mapa, obviamente nos van a aparecer la reunión. Porque ya están los listos. Así que, chicos. Eso va a ser por el día de hoy. Ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten por el video. Comparten el canal. Y los seguimos viendo en el próximo episodio. Assassin's Creed Brotherhood. Cuídense. Cuídense.